¡Rolladame! Hoy revolucionaremos más Pokémon en el juego de Pokémon GO y registraremos unos cuantos que otros El primero que revolucionaremos será un Nidron Sí, Nidron Aún Nidorino O algo así Mira, yo a veces me confundo pero el que es como tipo rosa es el hombre y el que es como azul grisado es la mujer porque este se convierte en su tercera evolución Nido King y el otro es Nido Queen registrado en la Apokedex Nidorino, ¿ya ven? Nidorino Ahora vamos a evolucionar un Tidursa Un Tidursa a Ursaring creo aunque ya lo tengo, pero tomamos para evolucionarlo Creo que había una misión que pedía que evolucionara tantos Ahora evolucionamos un Pikachu a un Raichu A un Raichu Ya ves de evolucionaste 19 Pokémon Un Pikachu femenina porque si notan la cola la tiene como tipo corazón y esa es mujer Mira, como pueden ver a Raichu le falta un pedazo como de cola Como la punta Ahora evolucionamos un Sandstrew a Sunlash y lo vamos a registrar en la Apokedex porque no lo tengo Y lo bueno que estos días han salido puros de la primera generación y he tenido oportunidad de capturar algunos y poderlos evolucionar Carcón Caramelos ¿Y se trabó? ¿Quién sigue? Sunslash Registrado en la Apokedex 1400 Ahora vamos a evolucionar Un Skitty Un Skitty a su evolucion Delicate Delicate o algo así Creo que es como más morado o más grande A ver ¿Cómo es? Creo que sí se hace Sí Registrando en la Apokedex Evolucioné un Pokémon de Mei Delicato 1010 Vamos a evolucionar a un Ponyta Tenía un chingo de ganas de evolucionar a Ponyta rápidas pero nunca me apareció y de hecho la semana que mi siguiente lo iba a poner de mi compañero para conseguir sus caramelos pero los conseguí y dije ¡Ah! Hasta me sobraron Dije ¡Ah! ¡Lugón! Que ya tengo Rapidash Registrando en la Apokedex porque quiero tener todos los de la primera generación ¡Un Rapidash! Si te gustó mi video le puedes dar like y suscribirte al canal si no estás suscrito y ya estás suscrito le puedes dar like al video y mañana mañana haré un video de Injustice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!